Hace muchos años Nada más Que en amar y ser amada Ser amada por mí Éramos sólo dos niños Más tan grande nuestro amor Que los ángeles del cielo Nos cogieron envidia Pues no eran tan felices Ni siquiera la mitad Como todo el mundo sabe En aquel reino junto al mar Por eso un viento partió De una oscura nube Aquella noche Para helar el corazón De la hermosa Ana Belén Y luego vino a llevársela A su noble parentela Para enterrarla en un sepulcro En aquel reino junto al mar No luce la luna Sin traérmela en sueños Viviría una estrella Sin que vea sus ojos Y así paso la noche Acostado con ella Mi querida hermosa Mi vida, mi esposa Nuestro amor era más fuerte Que el amor de los mayores Que saben más como dicen De las cosas de la vida Ni los ángeles del cielo Ni los demonios del mar Separarán jamás mi alma Del alma de Ana Belén No luce la luna Sin traérmela en sueños Viviría una estrella Sin que vea sus ojos Y así paso la noche Acostado con ella Mi querida hermosa Mi vida, mi esposa En aquel sepulcro Junto al mar En su tumba Junto al mar Ruidoso Hace muchos, muchos años En un reino junto al mar Ha habido una señorita Cuyo nombre era Ana Belén Y crecía que ella Habló sin pensar en nada más Que la Marisela amara Será amada por mí Hābam 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 Jābam Hābam Y Jābam coisas im Jābam Salt Lat Con Salt imientos Cuatro Crischer 涯 sol umba uno 英 雄 探 Jābam